El secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez Ernesto Barajas Ábrego señaló que el municipio cumplirá con sus obligaciones legales correspondientes a la elaboración del presupuesto de egresos del año 2021. Agregó que él mismo ya está siendo integrado, por lo que su aprobación tendrá que darse en la última sesión de Cabildo que se tiene programada antes de que finalice el año. Este tema ya se está trabajando directamente en tesorería y en comisiones para efectos de poderlo aprobar en el momento en el que ellos ya lo tengan, insisto, tendrá que ser antes de que termine este mes de diciembre y poder con eso ya concluir las actividades de este año 2020 del Cabildo. El funcionario mencionó que pese a las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19, el Ayuntamiento soledense ha cumplido con las obligaciones que se marcan en la ley. Que valga decir que ha sido un año bastante atípico por las situaciones que tuvieron que enfrentar en materia de pandemia, pero eso no ha impedido que se dé cumplimiento con todas y cada una de las obligaciones que marca tanto la ley orgánica del municipio libre como el propio reglamento de aquí de Soledad. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.